Bueno y pasamos a Moca, donde el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de la provincia de Espaillat dice que las pérdidas en ese sector ascienden a los 3 mil millones de pesos debido a que aún los suelos continúan saturados. Julio Abreu expresó que los mayores daños en la agricultura en la provincia de Espaillat fueron producidos a las plantaciones de yuca y plátano, por lo que advirtió que para los primeros meses del 2017 esos productos experimentarán alzas en sus precios. Por lo que nos sentimos muy preocupados por lo que pudiese pasar en los próximos meses de enero, febrero y marzo de un gran desabastecimiento de frutos agrícolas de los mercados de Santo Domingo y Santiago, básicamente de plátano y yuca esencialmente. por la cantidad de agua que han caído y que los suelos se mantienen saturados. Unas 54 mil tareas de diferentes cultivos sufrieron daños de consideración en la provincia de Espaillat.